Siete con veintinueve, una familia fue secuestrada y golpeada en su propia vivienda por una banda de asaltantes para robarle cincuenta mil soles. Incluso a un niño de cuatro años lo maniataron y amordazaron. Los agraviados reconocieron a dos de los delincuentes como sus vecinos, a uno de los cuales incluso se le dio trabajo. ¡Lágrimas de impotencia! Y más aún al descubrir que el hombre que lo quiso matar a él y sus tres hijos es un vecino, a quien le dio apoyo y trabajo. Aseguró ante la policía que se trata de Garvey Peraza, un ciudadano venezolano. Me ha puesto trapos, dos trapos, cinta de embalaje, ¿ya? Y encima otro, y esto también igualito, como tengo ganas de hacer así. Mira, tres, tres, así me han tenido. Tres y tres y tres. Porque yo era el que más ha funcionado, porque ve a mi hijo, a mi sobrino, que están, imagínense, pero hermano, que tú veas así, ¿cómo te pones? Luis Rodríguez dice que se ensañaron con su pequeño de cuatro años. Le han puesto esta sábana que ustedes ven acá. Así, así hermano, así. Así. Amarrado, amarrado todo. El agraviado ha reconocido a Garvey Peraza y Ender Mijares, y ellos precisamente aparecen en los videos de las cámaras de seguridad de los vecinos. Aquí los vemos en otra toma más cercana. Los testigos también han identificado a Taylor Mijares como otro de los ladrones. Al resto de la banda también se le aprecia, y las imágenes son claves para ubicarlos. La denuncia se ha puesto en la comisaría de Santoyo. Estuvo maniatado y amenazado por tres horas, hasta que le obligaron a entregar los 50 mil soles que tenía en su habitación. Su sobrino también estuvo en peligro de muerte. Los asaltantes le pusieron las armas en la cabeza. Este es el gordo, el gordo este. Me ha comenzado a pegar, acá con el fierro así, me han tenido acá, así tapado, tapado con el esto, todo tapado. Me ha comenzado a pegar, a pegar, y porque le decían, dame el oro, dame la plata, y le doy la plata. 50 mil, 20 mil soles. Ya, como sé, querían más, querían más. Y a ver, han desesperado a mi hijo. Maestro, yo quería no sé qué hacer, maestro, que me mataran, que me maten a mi c***. Pero a mis hijos no. Sucedió en el asentamiento humano 1 de octubre en el cercado de Lima. La víctima tiene un negocio en el Girón Puno. Un amigo les presentó a quienes ahora, asegura, lo han traicionado. Luis ha pasado por una situación de horror al lado de su familia. Cuenta que hasta le pagó una operación a Garvey Peraza. Ahora, último, señora, está con eso del apéndice. Mi hermano le da una plata para que se cure. Los extranjeros arrasaron con todo, hasta con las botellas de licor. La familia pide ayuda a migraciones para que no fuguen del país. ¡Justicia! 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 Nos comunicamos con Romina Caballero sobre este caso. Adelante, Romina, buenos días. Buenos días, Federico, Verónica. Más de 40 minutos fue que estos 5 delincuentes permanecieron al interior de esta casa. No solamente golpeando a toda esta familia, sino que sembrando el pánico y el terror. Como hemos escuchado en la nota, un pequeño de 4 años fue una de las víctimas de estos 5 delincuentes. 4 de ellos, ciudadanos venezolanos, que se ganaron la confianza de esta familia para ingresar y robarles no solamente 70 mil soles, que es lo que se han llevado. Se han llevado otro tipo de objetos, se han llevado vino, se han llevado whisky, se han llevado relojes carísimos, se han llevado perfumes. Incluso la ropa de toda esta familia nos acompaña este señor, que él ha pedido, por favor, que no se vea su rostro porque están siendo amenazados. Lamentablemente, el día de hoy, familiares de él han recibido mensajes amenazándolos de muerte porque ellos han hecho pública la denuncia y todas estas personas los están amenazando. Pero señor, primero nos solidarizamos con usted por los momentos terribles que han tenido que vivir el día de ayer usted y parte de su familia. Pero ¿cómo es que usted conoce a estas personas? Por el intermedio de un amigo mío, como un hermano que lo tengo. Entonces vinieron acá a trabajar hace tres meses y ya le di la mano, como cualquier persona, ¿me entiende? Incluso a uno de ellos usted le brinda la mano, le ayuda a pagar una operación porque estaba agonizando. Se le había roto la apéndice a esto y yo le di un poco de dinero para que ella vaya a los demás y ahí le hicieron todo. O sea, le hicieron la cosa rápida y lo salvaron porque ya estaba agonizando acá. Y su propio amigo lo llevó porque en verdad, como él trabaja para mí, lo llevó de buen corazón y mire, y él mismo me hace todo eso. Él me ha estado mirando, observando, todo lo que me han hecho a mí, se han sadiqueado conmigo. Usted nos contaba hace unos momentos, fuera de cámaras, que la manera como los han amordazado y los han maniatado ha sido una manera demasiado brutal, demasiado violenta. Incluso hasta les han tapado la parte de la nariz a este pequeño de cuatro años que se ha podido asfixiar. Así es, señorita. Yo cuando me han, desde allá que me han sacado porque estoy durmiendo, cuando he salido de mi cuarto que me han agarrado entre tres con el arma, ya han tenido a mi hijito de cuatro años, a mis hijos de dieciséis años, diecisiete años, a todos maniatados y de la nariz para arriba con esa cinta de embalaje. Con esa cinta de embalaje que han utilizado, y de ahí lo tenían, como usted puede ver, esas pitas, eso que están ahí, eso que están ahí también, en los brazos, y ahí que puede ver también acá, las fundas, las cinco fundas, como usted puede ver acá, fundas que me tenían, pero, ah, su madre, todos, todos parecían, no sé qué, ah, su madre, no sé, estaban todos, pero todos estaban con un trapo, con la esto tapado, con la cinta de embalaje, con esto que está acá, peor que creo que Marroca, creo que es. A ver, vamos a mostrarles, Federico y Verónica, que estos delincuentes, no contentos con ponerles la cinta de embalaje en el rostro, les han puesto un trapo, les han puesto estos precintos de seguridad. Romina, ¿me escuchas? Sí, Federico, te escucho. Si quisiéramos saber cómo está tan seguro de la identidad de los sujetos que asaltaron. Plenamente identificados, ¿no es cierto? ¿Podemos reiterar los nombres, por favor? Están plenamente identificados, ¿cuáles son los nombres de estas personas? Ahí, de Galvin, ahí tienen la reporte, sino que yo no lo tengo ahí, ahí está apuntado todo lo que le he dado ahorita. Y ya está la policía, ¿cuántos de ellos son hermanos? Así es, dos, el Taylo y el otro, que es el negrito, los dos, y, ¿me entienden? Entonces, ahorita me siento un poco mal, mal. ¿Y cómo sabían ellos? Hasta ahorita ni duermo, estoy con atención, todo eso, a ver, de mis hijos. A ver, ¿cómo sabían ellos o cómo pudieron saber ellos dónde estaba, que tenían 50 mil soles en la casa? ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Y cómo así ellos sabían que estaba ese dinero en la casa? A ver, Federico, te cuento un poco. El señor y su esposa trabajan desde muy jóvenes, ellos tienen 20 años de casados y trabajan desde hace mucho tiempo haciendo juntas, hacen préstamos y tienen negocios, son personas emprendedoras. Entonces, estos tres sujetos venezolanos ya habían visto más o menos cuál era el movimiento que tenía la familia, cuál era la dinámica. Ellos no sabían dónde estaba el dinero, pero sí sabían que tenían dinero. Hay que precisar que se han llevado no 50 mil, sino 70 mil soles. El señor ha sido brutalmente golpeado para que él dé la información de dónde estaba el dinero. El dinero estaba en la habitación, incluso acá todavía tiene algunas marcas en el brazo. Son comerciantes. Y estos sujetos que se llevaron el dinero, ¿tenían que ver con el negocio? ¿Tuvieron alguna participación en el negocio, en el trabajo de los préstamos? Es que ellos, usted le dio trabajo a estas personas, ¿no? ¿De qué trabajo? ¿Usted les consiguió trabajo? ¿Les consiguió o lo contrataron? ¿Qué tipo de trabajo les consiguió a ellos? Trabajaba ahí en tarjeta, también con nosotros vendían, nos ayudaban. ¿Vendían qué, perdón? También le ayudaba para que venda su, eso viene de, ¿cómo es? De fuente, de fuente, para que se gane la vida. Porque usted viera cómo estaba, le daba mucho, uff, ¿me entiendes? No, no se entendió, Romina, disculpa. Sino que no es nada eso, sino que... ¿Tiene un negocio de comercio ambulatorio? Sí, ahí vendemos, somos ambulantes, como buen ambulante quiere salir adelante, desde abajo, como uno tiene que ser de abajo, trabajando, sacándome la mugre, trabajando por mi familia. En ese momento, en ese momento están vendiendo fuentes, ¿no? Venden todo tipo de cosas dependiendo de la época del año. Cajas, cajas, vendemos fuentes, vendemos varias cositas y poco a poco para juntar cada uno y seguir adelante, humildemente. Y trabajar, como tiene que ser. Bueno, ya se hizo la denuncia policial, ¿cierto? Habían planeado, inclusive han tenido a mi perro, yo tengo un perro. A ver, Verónica, la denuncia se hizo en la comisaría de Santoyo, ahí se recibió la denuncia. El caso ya ha pasado a la de Pincri, del distrito del Agustino, pero hasta el momento no han venido a la casa. Todavía no se han recogido estos precintos de seguridad, no se han tomado las huellas, no se han entrevistado todavía con la familia. Incluso no han pasado el médico legista. Les dijeron que venían en las primeras horas de la mañana, pero hasta el momento ellos siguen esperando, un poco indignados también, porque tienen miedo de que estas personas puedan fugar, se puedan ir del país. Claro que sí, vamos a hacer entonces ese llamado a las autoridades para que recojan todas las evidencias. Muchas gracias, gracias por presentar el caso. 7.39. Y además vemos ahí a los vecinos, claro, que dicen basta de delincuencia venezolana. Claro, acá estos delincuentes son de nacionalidad venezolana, pero eso no quiere decir que sacando a los venezolanos va a parar la delincuencia de nuestro país de ninguna manera. Son todos los sujetos delincuentes que podrían tener cualquier nacionalidad, peruana o lo que fuere. Claro, y ahí el tema es la confianza, de repente se les ayuda demasiado rápidamente y se les expone también a exhibir el tema del dinero y los recursos y los lujos y de esa manera ellos fijan su objetivo criminal. 7.40. 7.40.